¿Cuánto quieres viejito? Tres baros ¿Estás jalando? No sé, estamos checando Muy buenas tardes, noches o madrugadas En este caso madrugadas yo porque yo estoy grabando a esta hora O no grabando, editando videos para el canal Son aproximadamente las 2 de la mañana 3 o 4, ya hasta perdí la noción del tiempo Pero esta ocasión venimos encontrando consolas portátiles Pero nos vimos, nos llevamos, encontramos y hasta dedujimos Que nos llevamos una gran sorpresa en algunas cosas La verdad no me la esperaba, no me la creía Pero de repente aparecen las chidas en este canal Y no perdamos la fe en buscar En este caso querían 300 pesos por una DC que quién sabe si servía A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor no la llevamos Quédate para que veas el desenlace de este canal Que está bueno, se va a poner chido Pero bueno, yo soy el Tío War Bienvenido una vez más a este canal No olvides dejar tu like Me ayudas mucho en eso para que se pueda viralizar más este tipo de videos Y puedas aprender algo si es que te puede ser de alguna ayuda Vamos a comenzar este video Muchas veces vamos con muchas ideas De poder encontrar nuevas cosas en las chácharas Yo soy de ese cazador de mini consolas o consolas portátiles Subs, controles, consolas de mesa Porque vamos a tener que encontrar diferentes situaciones Porque no siempre vas a encontrar lo mismo O puedes irte con la mentalidad de que siempre, siempre vas a encontrar lo mismo En esta ocasión, empezando el video Pues nos la iban a dejar caer con un Nintendo DS Que estaba en muy buenas condiciones en 300 Yo la neta le regateé Porque no quería llevarme 2, 3 sorpresas Y además no estaba calado Además no podías prenderlo en ese instante Y no podías checarlo Muchas ocasiones el vendedor, el chacharero La persona que te vende Se pone en su plan Y ni modo de sacarlo de su área de confort El chiste es de que tú te vayas contento Cuando se hace una oferta Ambas personas, el comprador y el vendedor Pues tiene que llegar a un acuerdo Y tiene que sentirse satisfecho Más que nada por lo que compra o por lo que vende Porque inmediatamente de lo que vende Inmediatamente se lanza a comprar Ahí en las mismas chácharas Y revenderlas Que he visto muchas veces eso La neta, he visto el chacharero Compra, revende y vende y recompra Así es que vamos a darnos una vueltecita A ver que nos depara esta vez Este día de cháchara Un veintito Un veinte Veinte pesos Y cuánto quiere por este Él es Pepe ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Pepe? Ahí viene Ah Pepe ¿Cuánto quieres Pepe? Lo menos crédito Dime cuánto me das Está calientito, acaba de salir O acaba de salir No ir otra vez a la cárcel No digo, la neta es lo que es Yo te digo Si me salí pero fue ayer y llenó el chamba Estamos de despego Ah, salió así de Ahí está un Si te funciona un cuatrocientito ¿Qué compañía? Ni sabemos qué compañía Es mi avistar Yo me saqué el chico ¿Y si está ya bloqueado? No, no sé ¿Sabes que lo único que no se puede desbloquear es iPhone? Pero voy a pagar todavía para desbloquear si es Google Está mejor que el mío era No está, no está No está, me lo iba a quedar Pero dije, no No me han usado billetes No, no me han usado billetes 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 en la chamba entonces le ofrecí 400 pesos era un la neta no me acuerdo qué teléfono era pero era para pasárselo a alguien más que le hacía falta y querían mil pesos muy castigados la neta no era un teléfono de mil pesos la verdad era un teléfono como de 500 600 pesitos pero para tener uno de sobra como cuando vas en los micros y te asaltan para entregar esa roña que bien que vendían en las chachas estuvimos busque y busque y busque y encontramos muchísimas cosas y encontramos diferentes cositas en las chachas visitando pues a unos a unas personas que también conocemos por ahí y encontramos variedad cuánto Un 10, ¿no te funciona? Un 10 Pero bueno, vamos a seguir Qué precio ganar La verdad ya nos estábamos cansando de dar tantas vueltas No salía la chida Y esperamos, y esperamos a ver Qué podía depararnos Pues este destino de las chacharas Cuando de repente El ojo de águila o el sharingan Es un game, sir El don quiere El don quiere 150 No conecta pero No conecta pero Grande y todo Entonces nos la vamos a hacer de a Este está como en 1500 Este pinche joe Entonces vamos a Nos vamos a llevárnoslas Para ver Nos costó 100 pesos y ya Se acabó el presupuesto Aquí Vamos a ver Parece Parece que salió la chida Está El control está jalando Si llegas a ver Es un game set La neta está muy chingón El controlito Acaso vamos a checar Si viene Si viene chingón Pero esta fue una buena inversión Están como en 1500 En mercado libre Este lo podemos reventar Hasta como en 300 436 Este es un Estamos aquí en la casa Y vamos a probar este Dispositivo Allá donde lo 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 chachareamos Pues si prendió Inmediatamente Lo Lo googleé Y le hice unas ofertas Al señor Este es un control Que es Game set G5 Con Entrada de 5.1 Amperaje Es una Tiene una carga De batería De 800 Amperes O 1000 Amperes En esta situación O sea que si te dura Porque te dura Digamos que tiene Para empezar Vamos a analizarlo Tiene 4 botones Que es A X Y Y Y Y Tiene Números Que es 1234 En esta parte También tiene Los típicos Los típicos Botones Que tienen Los controles Tiene su cruceta Que es muy buena Muy muy buena No por nada Está especulado En el marketplace O Más que nada En el mercado libre Nuevo Y encaja En alrededor De 1400 1300 Es un Aproximado Que está Este control Pero yo lo encontré En las chacharas En 100 pesos Jalando Y funcionando Desgraciadamente Desgraciadamente No lo he Como les diré No lo puedo Compaginar Y mostrárselo Porque no tengo Un Como les diré Con el teléfono Con el que grabo No puedo dejar Dejar de grabar Para mostrárselo Pero bueno Aquí viene Cuánta pila Le queda En este caso Pues no me muestra Nada Porque no está Prendido Para prenderlo Tienen que dejar Presionado Este botón Hay veces Que se muere La fila Ahí está Está Propadeando Ustedes lo están Viendo Y está Buscando Y es un botón Que si lo dejas Pachurrado Obviamente Se va a apagar Vamos En esta parte Es una parte Táctil La cual Cuando tú Estás en tu celular Y ya lo tienes Compaginado Le aprietas Esta flechita Y esta flechita Te va a indicar Que aquí puedes Navegar como un touch De una computadora Sale Aparte de sus cuatro botones Tiene sus cuatro botones A, X, Y, Y, B Tiene turbo ¿Por qué turbo? Porque en la parte De aquí arriba Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis gatillos Lo cual se hace Bastante cómodo Bastante cómodo Pero aparte de estos Seis gatillos Que tiene aquí En la parte De aquí atrás Tiene otros Dos gatillos Yo la verdad No lo he jugado Es muy cómodo Jugarlo en la parte De atrás Con estos gatillos Es demasiado Cómodo Ya lo probé Con el Call of Duty Mobile Y es muy bueno Veamos Tiene Aquí Si se alcanza a ver A ver Select Y Start Aparte de estos Cuatro Y cuatro Y estos cuatro botones Al último Vamos a ver Cuántos botones Vamos a encontrar Tiene Los modos Aquí son modos Tanto Wi-Fi O en este caso Bluetooth Como modo USB En este caso Tiene micro USB Vamos a hacer Una recopilación Tiene Tiene En total Cuatro Y cuatro Ocho Y dos Diez Y dos Catorce Y seis Veinte Y dos Veintidós Botones Compartidos Me van a decir Oye pinche igual Pero si funciona Si funciona La verdad Si funciona Estoy Contento Obviamente No me lo voy a quedar Es para vender Y ahí les tengo Una sorpresa Para las personas Que siguen Este canal Pues síganme Ya llegamos A los cien Suscriptores Entonces Va a haber sorpresitas Entonces no dejen De seguirme En esta parte Podemos ver Que tiene la batería Llena Solamente Le aprietas aquí A ver Voy a apagar tantito La luz Voy a apagarla Oh que caray La voy a apagar Ya apagué la luz Tuve un problemita Por ahí Pero bueno Miren La calidad Ahorita la acabo De limpiar Y me quedo Así medio Pegostioso Pero Nada más Le falta Una chineadita Tiene dos botones Uno que es Modo Para que se conecte Mediante Micro USB Aquí viene La cantidad De batería Que está lleno Que te dura Alrededor de 24 horas Si lo estás jugando Todo el día Sin ningún problema Y lo puedes adaptar Ya lo he configurado Y lo he Emparejado Con iOS Y realmente No funcionó Lo que sí Quiero Aclararles Es que nos costó 100 pesos Fue una ganga La verdad Ni yo me lo creí Vuelvo a repetir Y aquí está Gamesir G5 Y lo vieron En el video Señores Señores Pues nada más Esto Lo que encontramos En la chachara Ese día O este día Y no se olviden De dejar su like Suscríbanse Para que les lleguen Las notificaciones Activen su campanita Para que lleguen Estén al tanto Ya habrán regalos Ya Llegamos Más de 200 Suscriptores Y la verdad Me despegué Un rato Me despegué Un tiempo De esto Pero yo ya estoy De vuelta Y vamos a ver Qué es lo que podemos Hacer Con este control Si lo vendemos O si lo regalamos A los suscriptores Yo soy El Tío War Muchísimas Muchísimas ¡Suscríbete al canal!